Que se ven los pasos No se oye, es bueno el volumen Quieres ser armada Para acariciar tu cara Y sin sabana de cena Que tu cuerpo hermoso enreda Quieres ser armada Para acariciar tu cara Ser sabana de cena Que tu cuerpo hermoso enreda Quieres ser a la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Seré el sol que te levanta Quien toque tu piel Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Ay, como quisiera Tenerte entre mis brazos Para que sepas lo mucho que te amas Que yo soy y siempre seré Tu eterno enamorado Quien toque tu piel Quien toque tu piel Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón